Brian y Eddie Escabeche relatan cómo fue su primera experiencia en doblaje para una cinta animada. Los youtubers mexicanos participaron en una conocida película interpretando los personajes de Rubén y Bot. Ahora comparten los detalles de cómo fue el proceso para ello. Los hermanos youtubers mexicanos Eddie y Brian Escabeche son dos creadores de contenido para redes sociales mexicanos que han destacado por sus videos en YouTube, que incluyen originales bromas, retos y juegos, algo de su día a día, así como diversas experiencias. Sin embargo, en su carrera como influencer y acostumbrado a generar contenido para internet, obviamente ha desarrollado diversas cualidades y habilidades que hoy en día les ha permitido para dar el salto al cine internacional. Resulta que los youtubers mexicanos Eddie y Brian Escabeche participaron en el doblaje de dos personajes nuevos de la película estadounidense Poe Patron la película, para la que la influencer y empresaria estadounidense Kim Kardashian grabó la voz en la versión en inglés. La cinta producida por Paramount Pictures se estrenó en México el jueves 19 de agosto y en cines internacionales en días similares o cercanos. Lo emocionante para los influencers es que en México y Latinoamérica Poe Patron la película incluirá a sus voces, por lo que decidieron compartir algunos detalles sobre cómo fue esta experiencia en su canal de YouTube.